Prima y estoy bien, muy bien, gracias. Según Esteban siempre aclaró que la separación fue en muy buenos términos. Me contra, la verdad que sí. ¿Te sorprendió que sea así, en tan buenos términos? No, ¿cómo me va a sorprender? Somos buena gente, nos queremos mucho, así que por supuesto que iba a ser en buenos términos. Hubo muchos rumores en el medio, sobre todo antes de que se separen. Ay, sí, pero te juro ya, o sea, ni idea. ¿Te agotó todo eso? Me embola, no tengo nada para contarte. Está todo espectacular, mi hijo está muy bien, nosotros estamos bien, nos queremos mucho, no tengo más para contar. Sigue dialogando y está. Pero por supuesto, sí, más bien. Bien, pero cuando veías todo. No, me estás matando ya, no tengo mucho más para decirte, cómo no. Perfecto. Tema viejísimo, ajeno a mí, está todo bárbaro. Pero la amistad entre ella y, ¿cómo se llama? ¿Quién? Sicilian y Anicela. Bien, ¿no? ¿Qué fue? Y ellas van a decir que sí, pero hubo un comprobable. Yo pensé que le iba a contar que el torce como Pampita cuando le empezó a preguntar, ¿viste? No, Pampita frenó. No hemos visto fotos de ellos juntos nunca más. No, no, no hemos visto fotos de Julieta Silverberg siendo a ver sugar. No. Tampoco. Nadie fue a ver sugar, de los amigos, vos sí. No, nadie, la gente, no, si va primero a la taquilla, no estoy diciendo que va al público. No, no, ya sé. Vos sabés a dónde vas, Papito. Yo sé a dónde vas. Que Grisela tiene muchas amigas. Claro. Según Marina Calabro, de esas tantas amigas, muy poquititas han ido a darla. Habría que pasar lista ahí. Habría que pasar lista y muchas famosas que se reconocen muy amigas, pero que no han ido a darla. Eso es un síntoma de qué. Envidia. O que no son amigos. O que no las invitan. O que no las invitan. O ella cuando no va a ver a la hermana. Envidia pura. A la larga va. A la larga. A la larga no, a la fuerza. Qué distinto. Paulino estrena un espectáculo el 30 de agosto en el Maipo. Sí. Vamos a ir todos. Todos. Hoy vamos. Amor. 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 Gracias por ver el video.